Música 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 Estamos en Los Alpes Con Albert Vicente Ahí estoy yo, eh Miguel Hola aquí los tres No te muevas, hola Estamos en Los Alpes Franceses Concretamente en Convlux Convlux Hemos venido a un fin de semana De pura aventura Con Where is the Limit Aquí falta un vlog de aventura Con acciones épicas Saltos en snow Caídas Ayer ya estuvimos calentando de noche Música 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 Luego os explicaremos bien lo que es Where is the Limit Pero de momento vais a poder empezar viendo un poquito Cuál es su filosofía Después ya los conoceremos mejor Música 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 Antonio Que puta de haber venido hasta aquí Y darnos cuenta ahora que en Francia los telesillas están cerrados Que no se puede esquiar Es que es una puta muy grande Pero hemos encontrado la solución Tenemos solución, no? Tenemos solución Aquí tengo un amigo Música 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 C'est parti, mon kiki Música 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 Les he robado la cámara a los chicos Mientras están haciendo un salto Música Vamos a hacer escaleras como antes Yo como soy influencer No trabajo ni hago nada Pero bueno, luego hay aire ahí Hace saltitos Chicos ¿Cómo va esa rampa? Tenemos una rampa casi hecha por aquí Música 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 Hola, ¿qué tal? Sé lo que te estarás preguntando ¿Quién es este tío con el pelo afro y una figura tan esbelta que se parece tanto a Alex? Eso no tiene importancia Pero antes de seguir con las aventuras de los boyset en los Alpes Dejadme que os cuente una cosita Os voy a hablar de Letyshops, el patrocinador de este vídeo Gracias al cual los boyset pueden estar un día en las montañas Y al siguiente en Canarias tomando el sol Si eres un fiel seguidor del canal, que sé que lo eres Ya conocerás Letyshops En el caso de que no lo seas, te lo voy a explicar Letyshops es una app gratuita que te permite ahorrar hasta el 40% en tus compras online Trabaja con más de 3.000 tiendas Entre ellas ASOS, MediaMarkt, PC Componentes o Nike Es muy fácil de usar Descargas la app, te registras y accedes a la tienda donde quieras comprar Buscas lo que necesites y dentro de un tiempo te devolverán el dinero Ya lo sé ya, suena muy bien Pero esta no es la única buena noticia Es el cumpleaños de AliExpress Felicidades Ali Y tienen descuentos de hasta el 80% O quizás no Hay algunos vendedores muy traviesos que te suben el precio Para después bajártelo y anunciar una rebaja mucho mayor de la que realmente hacen Pero con Letyshops no te la podrán clavar Letyshops tiene un historial de precios Así que podrás ver si el vendedor ha subido el precio Pero tranquilo, el que nunca te engañará es Letyshops Que tiene un 5% de descuento extra sobre los descuentos de AliExpress Como además de ser guapo y esbelto, soy el puto amo No hace falta ni que busquéis la app Os dejo el link en la descripción Salud Y así llegamos a casa Bueno, a la casa de Antonio Después de un buen día de snow Tenemos la comida preparada Perfecto porque tengo un hambre Comida vegana Que nos hemos currado la hostia Hemos triunfado Vaya día, vaya día de motos de nieve De saltos De bike clips Alex ha hecho bike clips por primera vez Va con monosquí como un animal, tío Es como un snowboard Y vas así con los pies juntos Pero eso es del inicio de los snowboards Desde hace 35 años Hace 30 años prácticamente que no se acaba el monosquí Y lo he hecho por vosotros O sea, sois unos privilegiados Hasta la puertecita de casa Estamos listos Seguimos con Where is the limit style Pues set style La combinación Pero antes os vamos a explicar Un poco por qué estamos aquí Por qué nos ha invitado Where is the limit Y Antonio Y un poquito Qué es lo que hacen Yo creo que lo mejor Antonio Es que explicas tú un poco Claro que sí Desde Where is the limit Ayudamos a deportistas Amater A deportistas a percibir su sueño Sobre todo son causas solidarias Lo que apoyamos Todo el dinero que gana Se destinan a becas Y causas solidarias Hemos ayudado a más de 120 proyectos Hemos reportido Pues más de 250.000 euros Dicho esto Ahí estamos Bueno, y ahora tenemos una aventura Hemos llegado hasta arriba ¿Puede que caiga carrerita, Alex? Va a caer carrerita Veo esa bajada de ahí Y después la curva Y tiene toda la pinta De que nos vayamos a salir Ya os contaré Cómo sabe ese árbol Yo voy a empezar ya con las excusas Tengo la bici eléctrica Con las ruedas más finas Que la fatbike Esa es mi excusa para perder hoy Yo cuando os adelantes Salimos para abajo, ¿vale? Venga, tres Pasas tú primero Uno, ya Oh, mira la moto Oh, mira la moto Oh, mira la moto Es calma Bueno, tenemos ganador oficial Alex Y el cámara Que nos ha ganado a todos Pero bueno No está en la carrera Técnicamente Es cámara Vamos ¿Tú qué es, tío? Tío, dame la bici Que voy a saltar yo por medio, tío Parece que Odéis Se ha picado un poquito Demuestra, joder Por las más congadas Por tu Aitona Así Tú sabes caer Un salto igual Despega el culo Un poquito para atrás El peso y ya está ¡Papá, papá, papá, papá! ¡Dale! Dale sin miedo Un poco rápido mejor ¡Chavales! ¡Dios! ¡Guau, guau, guau, guau! ¿Se ha hecho daño, eh? No, no, estoy bien, eh Arriba Te has hecho una raja aquí Solo eso Estoy bien, eh Estás bien, estás bien, yo creo Vale, vale No, pero estoy bien, eh Cambiado aquí Tranquilo Madre de Dios Culpa mía por enchicharlo, tío Estoy bien, eh O sea, que me he dado el este, pero... ¡Es vasco! Sí, sí, es vasco Esto no es nada, joder Estaba viendo Cuando salta, digo Bueno, acabaremos rompiendo el cuadro Pero había saltado perfecto Ha sido cosa de la bici, tío Odey ya está en el hospital Se va a hacer puntos O lo que sea que le tengan que hacer Después de que se le rompiera la bici Hemos visto en Google Maps Una montaña con muy buenas vistas Y hemos decidido subir para atardecer No teníamos bastante Con lo que habíamos hecho hasta hoy Sábado Así que Miquel ha decidido Que había una montaña con buenas vistas Y teníamos que subirla Hemos decidido pillar las tablas Vamos, con las raquetas Y tenemos al guía ahí delante A nuestro Sherpa Marc, que está hablando por teléfono Vamos, más preparados que nunca Pero... Las vans Que no falten Que no falten Son mínimo tres horas andando Deseando suerte Son mínimo tres horas andando Por teléfono Los vías Y usó Son mínimo tres horas andando Son anything Son mínimos tres horas y Llegamos por lo menos dos horas andando por la nieve, estamos bastante reventados, es muy duro andar por la nieve, pero mirad estas vistas, muy épico. También hay que decir que el valle que tengo atrás mío, se suponía que íbamos a poder ver Leggy, Jimmy D y el Mont Blanc, pero está petado de nubes y creo que hoy no es el día y mañana ya nos vamos. Una pena, pero por lo menos hemos hecho un buen paseo en montaña. Creo que es importante recalcar dos cosas, que nuestro objetivo era llegar no hasta arriba pero bastante alto para tener las vistas que Miquel acaba de decir, ahí delante. Estamos fracasando estrepitosamente, yo diría que estamos a mitad camino. Hombre, yo seguiría. Ah, estoy fracasando estrepitosamente Miquel, muchas gracias por dejarme en ridículo delante de 117.000 personas. Y hasta aquí arriba es donde vamos a llegar, nos estamos cambiando ya. Estabas poniendo las botas. No. Tú que subías en vans. Ah, sí. Es verdad, vosotros ya las tienes puestas. Y vamos a tirar para abajo. ¿Qué tal, Albert? Esto es una cosa nueva, no la habíamos hecho nunca de subir con raquetas. Eso es verdad. Está guapo, eh. No hemos conseguido nuestro objetivo. Espera. ¡Oh! ¡Se está despejando! Bueno. Se está despejando, mirad eso qué bonito tío. Ahora entenderéis por qué estábamos subiendo, ¿lo veis ahí? Dicho esto, es bastante tarde y vamos a empezar a bajar. Cambio de planes. Chao, chao. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Ellos bajan, nosotros seguimos para arriba porque se está despejando un poco y tenemos la esperanza de tener las mejores vistas de todo Chamonix. Cuesta que se rindan las vistas. ¿Qué pasa, chavales? ¿Ya habéis llegado hasta abajo? Acabamos de llegar a la base. Vamos a dar el parking ya. Al lado del parking están ya los cabrones. Nosotros seguimos subiendo. ¿No os apetece ir a un supermercado o algo para comprarnos algo de comer? Venga, va. Llegamos al parking y vamos a por unos dátiles. Épico, tío. Unos dátiles, avellanas. Sería brutal. Venga, tú se ha despejado la cima, ¿no, cabrones? Sí. Bro, está espectacular, tío. Muchísimas gracias. Os queremos. Ok. Cambio y corto. Venga, cabrones. Venga, a disfrutar. Ok. Fin de la aventura. Son las seis y media. El sol se pone en diez minutos. Y hemos llegado hasta aquí arriba. Hasta donde queríamos. Ahora sí. Al contrarreloj. Para ver estas vistas brutales. El Mont Blanc. Aiguille du Midi por ahí. Y estas montañas brutales iluminadas por la luz del atardecer. Ha valido la pena aguantar un poquito más y subir hasta aquí. Ahora nos vamos a poner las tablas, Miquel. Y vamos a disfrutar. Vamos a disfrutar de la bajada. Un espacio bajo el wet. Un espacio bajo el culo y desgranejado por la luz del cambio. ¡H Ja, detalle va!